Los derechos de las niñas y de las niñas. Los 10 principios fundamentales. Nos deben proteger contra el maltrato, el abandono y la explotación laboral. Derecho a recibir una educación que fomente la solidaridad, la amistad y la justicia entre todo el mundo. Y lo más importante, los niños y las niñas tenemos derecho a saber nuestros derechos. ¡Tenemos derechos a conocer nuestros derechos! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones!